Y siempre vemos al mediodía hombres, una fila acá, parado leyendo las revistas. Ah, bueno, Mateo, dejá de mirar eso. Esto sí que es impresionante. Un ciervo que no se escapa, que no sale corriendo. ¡Hola! Él está atento, pero no... ¡Oh! 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 ¡Wow! Se arrodilla con vos. ¡Oh! Bueno, hoy es el día favorito de Lisame. ¡Mira! ¡Qué preciosidad, por Dios! Los ciervos normalmente son una especie muy miedosa. En Estonia nunca podés llegar cerca porque se van corriendo en los bosques. Pero acá son pacíficos, se dejan tocar, se acercan al humano. Son hermosos. Es una locura esto. Porque en Japón el ciervo es sagrado. Claro, es de la religión del sintoísmo. Entonces son protegidos, no se puede maltratarlo, no se puede matarlo, no se puede hacer nada. Y están cuidados y se pueden alimentar. Yo nunca había tocado uno así. Y yo tampoco. Y están sueltos en la calle, no están dentro de un zoológico, un recinto. ¡No! Mirá cómo mira la cámara, mirá. Y lo más loco de todo es que este parque es gratis. Sí. Y este es el primer ciervo. Hay miles. Hay miles. Dicen que hay como 1500 ciervos y se puede comprar ahí comidita para darles, alimentarlos. Comen masita. Mirá, estos tienen cuernitos. Que no me empujen. Uy, ya vienen. Ya vienen. Ya vienen. Vení, Lizana, más para acá, dijo el señor. Uy, ya vienen. Son como unas croquetas. ¡Ay! No. Bueno. Me están muriendo la pollera corta que puse hoy. No muerden. Son buenitos. Ah, bueno, bueno. ¡Ja, ja, ja! Bueno. Tienen la cola blanca. Mateo, Mateo. Tíraselos allá y ellos se van a ir. Mirá la cantidad que hay. Por Dios, son como palomas. ¿Viste las palomas en la tanque? Está lleno por todos lados. Acá hay ciervos. Eso es tuyo. Mateo, es. Tomalo. Ahora tu turno porque me sacan la pucha. No tengo más. ¿Ves? Me quieren comer. Que no te roben la billetera. ¡Au! ¡Au! ¡Uy! ¿Cómo les... Tienen dientes. Me mordieron. ¡Au! ¿Te mordieron? Me mordió el trasero. ¡Buah! Toma, toma, toma. No tengo más. No hay más. Se acabó. No tengo. No tengo. No. No tengo. No. Te quiere agarrar la pollera, Lizana. Son medio atrevidos los ciervos estos, ¿eh? Sí, mirá. Mirá, mirá, mirá. Ay, pobrecito. Está llorando. Esto es impagable para mí. Y es gratis. Un parque gratis con ciervos que te vienen a hablar. Mirá. Quiere hablar él. Quiere charlar. Quiere charlar, lindo. ¿Eh? Te muerde. Me mordieron la cola, todo. ¿Pero tú olió? Nah, te dan una mordiscadita, sí. Tranquila. Oh, mirá. Este es de Papá Noé. Para colmo, vos, Lizana, te pusiste la pollerita japonesa esa. Nah. La más corta que había. Hoy me vestí. Hoy me vestí tocaba ahí, se llama. Lindo, ¿no? Japonesa. Como la japonesa te vestí. Sí. Ahora tengo que tener cuidado al subir la escalera. Pero lo bueno que en Japón, los teléfonos, al sacar fotos, hacen sonido. Los iPhone. Tal vez todos. Yo he escuchado. Yo voy a dar cuenta si alguien se pasa. Pero eso lo pusieron para prevenir que no saquen fotos bajo la pollera. Porque acá muchas mujeres usan pollera corta. Y hay unos hombres atrevidos que van con el celular en la escalera mecánica y lo meten por debajo. Sí. Entonces sacan fotos y está mal eso, ¿no? Oh, pero mirá, acá hay más. Está repleto. Sí. Pero bueno, te la pollera hablando. Lo bueno también que, no sé si todos ahora, pero ya vienen con un short abajo. Qué hermoso. Me gusta eso que tienen las pintas blancas. ¿Me sacás una con ellas que son como gemelas? Bueno. Estamos en el parque de Nara, se llama. Y es un lugar muy turístico justamente porque tiene este parque lleno de ciervos. Un montón de templos. Está cerca de Osaka. Te venís con un tren de esos normales nomás, pagás mil yenes. Y está una experiencia buena y es gratis. Que también hay cositas que hay que pagar, pero es un parque gigante con templos y etc. Y muchos ciervos. Sí. Cuando dijeron que hay por todos lados, no era lo que pensaba que como vieron antes. Pensé que hay un bosque y hay bambis, pero que están ahí, todos juntos. Eso me sorprendió. Y que se literalmente dejan tocar. Bueno, acá llegamos al primer templo del parque. Mirá, viene un amigo. Tendríamos que tener más cita. Así él viene todo el video con nosotros, Lizana. Le ponemos un nombre y va a ser nuestro amigo. ¿Cómo le ponemos? Héctor. Yo le voy a poner Héctor. Hola Héctor. Creo que este templo está cerrado. No se puede ver. Lo están reformando. Ah. ¿Ves? Porque este templo es del año 669. 669. Kofukuji se llama. Y es famoso por la pagoda. La pagoda son esas torres que se ven en China, Vietnam, Japón. Que pueden ver ahí que tienen varios niveles de madera. Y bueno, son muy típicos acá de la región. Por esto este templo es tan famoso. Pero desafortunadamente está cerrado. Pero ahí se puede ir. Pero acá sí. Ah, Kofukuji templo. Ticket. Listo. Vamos. Como el folleto solo viene en japonés y en chino, no entendíamos qué es lo que decía. Los chicos nos explicaron que esto se llama Central Golden Hall de oro. Es parte también del complejo del otro... Kofukuji. Kofukuji. Tiene varios edificios. Todo hace parte. Acá hay otro templo. Dentro del recinto. Se ve que hay varios. Se llama Nanendô. Y es del siglo IX. Un templo budista para rezar. Creo que se puede comprar esto. Y lo escribís y lo atás. Pueden hacer pedidos. Mirá, alguien pidió acá que se le recupere el pie de este viaje. ¿Sabés que se lastimó el pie? O caminó tanto. Se hizo mal y lo colgó ahí. Para que se le recupere. Hay varias cositas en realidad para comprar, mirá. Estos son saumerios, creo. ¿Querés hacer un pedido? Sí. Bueno. Dos personas, mirá. Bueno, dos. Gracias. 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 ¿Hay que poner yo deseo o solamente...? Deseo, sí. Yo deseo, deseo que... Y pones lo que deseas. Tengo que pensar un poco. Que nosotros dos... Si algún día alguien viene acá y quiere buscarlo, hay M y L ahí. ¿Recordás como el candado en Uruguay? Que sigue ahí. La gente nos manda fotos. Ajá. Ojalá cuando venga alguien que vio el video, mande una foto de este cartelito. Sí. Y ahí va a poder ver el mensaje secreto. Exacto. Y para que sepan que es el nuestro, tiene M y L ahí. Mirá, Lizana. Entra acá. Acá está el recinto de los Bambi. Acá donde están todos, ¿ves? O donde está la mayoría porque la gente le viene a dar comida. Mirá. Mirá, hasta el bebé es amigable. No lo puedo creer. Usualmente el bebé es el que más... El que más corre. Mirá, un bebecito. El bebé se deja tocar. No me voy a mover mucho para no asustarlo. Uy. Bueno, un poco miedo tiene. Un poquito, pero se dejó tocar. Esto va a quedar para mi memoria el resto de mi vida. Este es el de los cuernos, me da un poco de miedo porque me llega a clavar eso. Sí, se nota. ¿Sabés, no? Comen pasto también. Mirá. Ellos van oliendo. A ver si tenés algo para darle, mirá. Son vivos. Viste que parecen ramas de árbol lo que tienen los cuernos, pero en realidad son huesos. Es verdad. ¿Viste? Mirá. Me encanta la colita. Mirá, mirá a la chica. Mirá, 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 mirá. Se está escapando porque tiene miedo que la muerda. Es que querés foto con uno, pero viene 100. Claro. Mirá, uno es viejísimo. Está re cansado. Me causa gracia que se sentó ahí al lado del señor. Dice. No se hace problema. Dice, no quiero que me toquen. Ya soy viejo. Ya soy viejo, estoy podrido de la foto. Creo que los machos tienen cuernos y la hembra no. Oh, mirá, escuchó. Esos machos, ¿no es cierto? Te escuchó. ¿Él sabe? ¿Él le entiende? Sí, me encanta. Mirá, mirá. Eso, mirá. Guau, qué buena foto. Se merece una galleta. Arigato. Vamos a ver qué más podemos explorar y encontrar por el parque, porque hay más templos, hay más cosas para ver. Un carrito de lado. Vamos a ver qué se nos presenta. Y más bambis. Y más bambis. No sé si se ve, hay uno ahí adentro. Guau. Debe ser la que te entrega las cosas. Ahí está. Se meten adentro del restaurante, se meten por todos lados. Esto es nueva especie de planta. No, es un perro. Un perro bambis. Mirá, mirá, mirá. ¿Será que comen las plantas? No, ellos van por todos lados, no se hacen drama. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No? ¿Querés mandarle un saludo a los seguidores? ¡Suscríbete al canal! Ah, mirá vos. No hablan, no sabés. Ahí hay un santuario sintoísta. No es budista, es la religión de acá. Oh, ¿quiere ver? Podemos ir a ver. Porque donde hay un tori, que es esa puerta que se ve ahí, es el santuario del sintoísmo, que es la religión más grande de Japón. O sea, la que tiene más adherente, la que la gente más sigue. El budismo creo que viene en segundo lugar. Ah, mirá Lizana, estos son los pibes que... Que corren. Que te llevan en el cochecito. Este es el tori que le dicen. ¿Ves? Son diferentes un poco. Siempre antes de entrar hay que hacer una reverencia. Por educación, si hace así. Antes de entrar, enfrente la puerta. Siento que el sintoísta tiene más plantas, como cositas así, ¿ves? Y tendría que haber una fuente para lavarse las manos en algún lugar, antes de entrar al santuario. ¿Ese? Ah, acá está. Porque es como una forma de purificarte el alma antes de entrar. Primero se lava la mano izquierda. Ah. Se lava la mano izquierda, pero con esto se lava. ¿Cómo? Tenés que tirarte el agüita de una forma simbólica en tu mano izquierda. Después te tirás la mano derecha. Exacto. Y para terminar, en la mano izquierda. Una vez más. Creo que es así, por lo que me habían explicado. Ahora vamos a ir al santuario, que es donde se reza. Y las figuras que ves acá son los, me parece, no sé si me equivoco, pero son los dioses. Porque el sintoísmo tiene infinitos dioses. Ellos no tienen un único dios como los cristianos. Todo puede ser un dios. El agua, una piedra, el árbol, el aire, una persona cuando muere. Todo puede ser un dios para estar rígido. Esta es la campana. Esta es la campana. Acá está. De laonde se reza. Es agua. Más de fondo. Sí. Más de fondo. E si beber la agua, pingsan? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. La vida. Nosotros somos de China. Ah, desculpe. Nosotros somos de Hanan. Es de Kung Fu. Kung Fu? Sí, sí, sí. Nosotros somos de... Nosotros somos de... Nosotros somos de Kung Fu. No, no, no. Nosotros somos de... ¿Cómo le damos gracias en China? Gracias. 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 Gracias, mi amigo. Soy de Argentina. Argentina, Messi... Noooo... Argentina... Sí, sí, sí. Vamos tomar una foto. Sí, sí. ¿Te gusta Messi? Sí, sí. Me gusta también. Me gusta también. Me gusta también. Me gusta Kung Fu Panda. Ok, me gusta también. Al final esos chicos que estábamos hablando eran de China, no de Japón. Sí. Y el chico al final dijo que nos sacó una foto hermosa. Se las ponemos acá. Miren qué bien que sacó foto. Hermosísimo. Pero el chico es médico, creo que Endicronologista, que se dice que es el que mete un tubo en tu boca y mete tu estómago por dentro. Vos que comiste todas las rañas y que estás mal de estómago, te tiene que hacer esto. Yo le ofrecí si no quería, pero dijo no, hoy no. Hoy estoy descansando, dijo. Mateo, creo que yo sé qué animal quiero en nuestro campo. Un bambi. Sí. Está dormido. Parece la lisana, siempre dormida. ¿Siempre? ¿Queriendo dormir o echada? Yo tengo muy poca energía, no sé por qué. A ver gente del canal. ¿Ser dormilona? ¿Uno nace o está algo mal? Porque desde que era chiquita me encantó dormir. No, en realidad desde chiquita no. Adolescencia. ¿Será porque uno cansa el cerebro? ¿O ya son tipo de persona? Para mí eso sí. Te gusta estar en la cama, durmiendo, descansar. ¿Por qué? No sos una persona muy activa. Porque como que hacemos las cosas y ya, bueno, sentámonos, quiero descansar un poco. Insana no es de caminar mucho, querer hacer muchas cosas. Yo soy así. Sí. Yo puedo caminar 20 kilómetros al día. Yo ya sé cuando Lisana empieza a darme indirecta, sin hablar, que se quiere sentar. Ya la conozco de memoria. O sea, pero no sé si soy así o hay algo raro. Para mí soy así, mi amor. Porque me gustaría ser más energética, ¿no? Para ser más energética tenés que hacer ejercicio a la mañana ya para darle como un gas a tu cuerpo. Y ya empezás con actividad. Hay que cambiar la rutina. Pero vos tampoco levantás con ejercicio, no sé cómo tenés energía. Piensan que la diferencia de edad, la persona mayor cae de energía y la joven quiere hacer todo. Acá tenemos al revés. Al revés. Mirá, Lisana, toda una familia con kimono. Sí, ¿y los zapatos? De madera. O sea, hace mucho tiempo la gente solo usaba eso. Claro, era la ropa tradicional. Para la izquierda tenemos... Uy. No. 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 No, no es pasto. Pasto fermentado. No. Me está chupando las patas. Mirá. Es un perro. Buah. Me hace cosquilla. ¿Qué hace? Mirá, mirá, mirá. Me chupa la rodilla. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Que soy un helado? ¿Un palito de helado? Creo que sí. ¡Shhh! 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 ¡Ah, el señor los espantan! Es que hay comida ahí. ¡Claro! ¡Uy, no! ¡Mate! Estás llena de caquitas. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Tienes que mirar por dónde caminas, mamá. Es que uno... Uno se olvide. ¡Oh, no! Eso parece un perro. Se echó... No, un cerdo. Se echó al barro. Mirá. Los perros hacen también. Mirá, mirá, mirá. Se rasca. Se vive la vida feliz. Y después se va a bañar. Y ahora llegamos a este portón increíble de todos pisos. Todo de madera, construido como en 1202. Y es un portón de entrada a un santuario. No sé si sería esto un tori gigante. No lo sé, la verdad, pero es realmente impactante. Y tiene más de mil años. Qué locura. Mirá lo que es esa madera. Es bien antiguo, se nota. Ajá. Se nota que es tipo original, ¿no? Mirá, les dan a las manos del Gran Buda. ¿Sabés por qué te traigo acá? ¿Ah? Porque la mano derecha es la mano del Gran Buda. Sí. ¿Ok? Es una réplica. Y con esa mano, el Gran Buda le saca a la gente sus miedos. No, eso necesito. ¿Vos deberías tocar esa mano? Con la mano derecha, el Gran Buda le saca el miedo a la gente. Si sos una persona espiritual, te vas a hacer tocada por esa mano y todos tus miedos se van a ir. Me puedo hacer una lista de los miedos. Pero bueno. Le podés pedir al Gran Buda uno por uno que te saque todos los temores que tenés en la vida. Y al psicólogo también que estamos yendo. Ah, porque estamos yendo al psicólogo y seguimos. O sea, eso es un proceso que... Espera Mateo, vas muy rápido. Ah. Un proceso que vamos a hacer. Puede durar bastante. Pero las primeras sesiones ya están dando sus frutos. Ya hicimos dos esta semana. Cada semana hago yo. Y bueno, lo voy a necesitar bastante. Algo que les quiero decir también que a mí me ayudó. Mucha gente no puede estar en el presente, ¿no? Siempre piensan del futuro, del pasado. La psicóloga me enseñó una cosa, mira. Respirar. Y sentir los olores. Tipo, no sé, estabas caminando y... Ah, olor a ciervo, ¿no? No sé. Hay olor a caca y ciervo acá. A mí me gusta el olor. Y a través de esto me di cuenta que puedo estar más presente. Porque no sé cómo funciona, pero... Al respirar hondo y sentir y pensar más en el aroma, es como que... Percibís tu alrededor. Y a mí me funciona, así que siempre me intento... Cuando me pongo ansiosa, respiro y pienso en lo que hay alrededor, ¿no? Es como que te saca el pánico y das cuenta que no hay ningún peligro. Y te ayuda a estar más presente. Exacto. Porque el momento es respirar y sentir los dolores que hay ahora, que están sucediendo en este momento. Es una forma de estar ahora en el presente. Que ahora hay incencio, me encanta. Y también como que todo es conectado, ¿no? Entonces el incencio va con el templo y puedo disfrutar del templo, ¿no? Si tus otros sentimientos toman el control, puede causar mucha ansiedad. Entonces hay que respirar. Y no cuesta nada. Así que prueban y comentan si les ayudó. Vamos a intentar entrar. Dale. Ahora vamos a entrar al templo budista más importante del parque Nara. ¿Y por qué es el más importante? Porque adentro dicen que tienen un Buda de 50 metros y que si pasas por debajo podes tener fortuna en la vida. Pero que no todos pueden ir. No sé por qué. Vamos a ver. Cuesta 600 y viene la entrada. Es el más caro de todos, pero es el más importante. Así que vamos a verlo. Pero 600 es como 5 dólares. Tampoco es mucho. Fíjense el grupo de estudiantes. Nos contó la japonesa Nina, nuestra amiga, que todos tienen que ser iguales. Por ejemplo, no puedes pintarte el pelo. Si tienes naturalmente el pelo más clarito, tienes que ir a sacar un certificado de médico que dice que sí, realmente es tu pelo, ¿no? Es natural. Entonces podés ir a la escuela. Pero tipo, yo recuerdo que en mi país, ya con 12, 15 años, se pinta el pelo rojo, verde. Pero acá es como que todos son iguales. Los uniformes también. Todos tienen el mismo color. Sí. Y hasta el peinado es bastante similar. Ajá. Definitivamente este es el templo más impactante que vimos hoy. Sí. Sin duda. Es gigante. Eso sí que es gigante. 50 metros de altura, dicen la página. No sé dónde es que se pasa por debajo. Creo que se puede dar una vuelta. Ah. No, mira atrás, Lizana. Tiene todo un... De oro. Un trabajo de oro. Tallado en oro. Encontramos el hoyo. Y te lo dejo a vos porque hoy tengo la pollera. Pero la pollera tuya tiene llorcita abajo. Igual. Mira, mira. Eso hay que hacer. Eso no me lo esperaba. El que pasa por ese hoyo significa que va a recibir buena fortuna. Así que, Mateo, te encargo vos para toda la gente y yo que tengan buena fortuna. Que se suscriban al canal. Voy a pasar por el hoyo y va a recibir buena fortuna. Ya, si. Me da claustrofobia. ¿En serio? Sí, es muy chico lo que pasa. Uh, mucho miedo. Mira si. ¿Puedo pasar así? No sé? Si quedas ahí no sé qué vamos a hacer. ¡Jajaja! ¿Te ayudas del otro lado? ¿No podés? Tengo miedo de quedar trancado. Yo creo que tienes que tal vez estar abajo porque es que si está abierto pues como que... Tranca, ¿no? No paso así. Mira a todos los chicos mirando. ¿Paso? Un poco más. ¿Todo bien, verdad? Sí, pero mi corazón está bastante acelerado porque me dio mucho miedo. Si te quedás atascado ahí es muy claustrofóbico porque hay un hueco muy chico y no sé, si me quedo de llegar adentro de esa cosa grande me desesperaría. Yo creo que no te puedan sacar de ahí lo que sería. Te tienen que cortar las mociones. Pero bueno, ahora voy a tener mucha fortuna en la vida. Lo hiciste. Así que... Con público y todo. Con público y todo aplaudido. ¡Oh! ¡Bien! 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 Yo ya estoy empezando a sentir que la buena fortuna está llegando porque solo los guerreros se animan a pasar por ahí. Nos agarró la lluvia ahora. Estamos sin paraguas. Pero los japoneses siempre están preparados para todo. Es impresionante. Y no tienen vergüenza. Yo recuerdo cuando era chiquita tenía vergüenza de sacar la paraguas para ir a la escuela. ¿Por? No sé, la gente tiene vergüenza de usar la paraguas. ¿Qué? ¿Vergüenza de usar un paraguas? Sí, yo sé, Bueno, eso es nuevo para mí. Tipo... Nunca vi a nadie tener vergüenza de saltar. No, es que... No sé, no era la única. Había chicos, chicas que preferirían mojarse en vez de sacar la paraguas. Cosas telizanas, ¿viste? ¡Agua! ¿Cómo saltan? Sí, sí. Mirá, te vino a dar un cariño, mi amor. Mirá. Al techito. No, hizo el perro. Te mojó todo. Te dio un beso, Lizana. Ahora que caminamos siete kilómetros, vamos a comer algo muy japonés. Un sushi de Steira. No sé cómo se dice en español. Sushi de... que es Kira. Agarrá el platito de lo que te guste y te lo servís. Lo que vos te guste. O sea, mirá, podés agarrar de sal, ¿sabés? Diga, to'o ta'imás. Diga, to'o ta'imás. Más salmón. Agarrá todo, que me encanta. Como ven, el sushi acá es bien simple. Es arroz abajo y un grande pedazo de pescado arriba. Es más natural. Sí. Es más natural. No tiene queso filadelfia, no le ponen aguacate, no le ponen... Sebollín. Exacto. Muy simple acá en Japón. Lo único que no veo es el wasabi. Estaba un saquito... Ah, ya bien. Ahí bien. Me hizo reír esto, mirá. Tenés que hacer así. Sí, si no, si no, más todo. Pensé que venían los platos llenos de opciones pero van metiendo a medida que entra la gente. Yo creo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Después de la pandemia. Ah, o por el desafío de TikTok. Había un desafío que me parece muy tonto, que la gente empezó a hacer que viene la comida y pasa la lengua y sigue, o sea... le pasa la lengua y lo deja para que alguien lo agarre. Era como falta de respeto que se hizo viral y yo leí en las noticias que ahí empezaron a cerrar y controlar esto, ¿no? No sé si es por esto o la pandemia pero ahora es más estricto. Antes venía y venía el suyo. A mí me encanta porque la lonja de salmón que le ponen es gruesa así. Sí. No le ponen un papelito. Sí. Como en algunos lugares. Es así. Es espectacular. Mmm. 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 Si viene esto otra vez tómalo porque creo que es mayonesa y cebolla le da un gusto buenísimo. Wow. El pescado blanco que comí es muy raro. Sí. Muy raro. Un pescado duro y grueso. Muy chicloso. Por eso siempre voy por salmón porque sé que me gusta. Aunque a veces es bueno probar algo nuevo también. No, eso sí, pero... Vos fijate que cuando yo te conocí no comía sushi, por ejemplo. Y ahora sos adicta. Cuando te conocí no había ni probado una hamburguesa. ¿Puedes creerlo? Yo era muy... No, ni un hot dog. Yo era muy... Lizana no había probado un hot dog. ¿Cómo se dice piqui? Como que solo comías lo mismo todos los días. Sí, o sea, no quería probar cosas. Ni la palta había comido. Y ahora todo lo que no había probado me encanta. El hot dog, la moleza, la palta. Probá. Y ella, no, no quiero. Probá. ¿Qué hizo? Probó. Cuando probó la palta nunca más quiso parar de comer. La primera vez me pareció un poco raro porque era como una masa sin gusto pero ahora es mi favorito. También el sushi, me encanta el hot dog. Ocha, el sushi decía así. No, no voy a comer pescado crudo. No voy a comer eso crudo. Probá. Probó. Ahora solo quiere comer sushi. Y lo puedo comer todos los días. Tengo el placer de decir que hice Lizana probar las cosas más ricas de la vida. Ay, voy a agarrar este Lizana. Este está bueno. Camarón. El wasabi viene. ¿Ven estos sobrecitos? ¿Sabés lo que me gusta? Que el camarón es grande, y el salmón es grande, le meten un pedazote. Agua. Bueno, bueno. No hay mucha variedad. ¿Viste? Es que tengo que pedir. ¿Cuál te gustaría probar? Creo que voy a pedir eso. ¿Ese de qué es? Tiene esa omeleta japonesa. Mira esto. ¿Qué es eso? Y no es ese pescado largo. Sí. ¿Vamos a probar esto? Qué cosa rara. Acá ponemos los platos para que después cuenten lo que comí. Bueno, acá llegó mi anguilla. Miren lo que es este pedazote. Un gusto fuerte. Bien fuerte. No. Así. ¿Viste ese olor que hay en un río? Con el musgo, con el musgo, el agua y todo junto. Siento ese gusto, sí. Bueno, diferente. Muy diferente. Esto es un sushi roll. Tiene la omeleta japonesa. ¿Y esto qué es? Tuna molida es esto. Probable. A ver. ¿Por qué sacar? Tiene un gusto muy diferente. Todo lo que ya probé. ¿Por? Muy diferente. No sé describirlo. Yo no sentí nada, amigo. Yo sentí un gusto muy fuerte. Creo que yo estoy bien. No sé vos. A ver cuántos dio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ocho, porque esto es punto. Yo comí todo eso y vos. Ah, mentira. Cuatro y cuatro. Una cerveza y un trago ahí. Bueno, terminamos de comer el sushi. Dio 27 euros la cuenta. Precio igual que en todos lados, más o menos me pareció, por todo lo que comimos. Pero ese es el riesgo. Vas sacando, sacando y ni cuenta de edad cuándo te va a pagar, viste. Lo más loco de todo no fue eso. Fue cómo contabilizó los platos. Lo quería filmar, pero no llegué a tiempo. Pasó como una máquina que sacó el bolsillo y ya salió la cuenta. Qué loco, ¿no? ¿Cómo hizo? No sé cómo hizo. Y ahora... Nos vamos volviendo a casa ya porque se está poniendo tarde y tenemos que tomarnos el tren otra vez una hora para volver. y ahí, bueno, tenemos que buscar algo para comer para la noche y ya volvernos al hotel. Ahora el sésamo. Uy... Uy... Ven y leo en a buscar comida y qué sé yo. Y siempre vemos al mediodía hombres una fila acá. Parado leyendo las revistas. Bueno, yo fui, agarré las revistas y me puse a ver un poco y lo que vimos es que hay... Bueno, sí. Hay bastantes revistas de estas de... de manga. Las historietas que acá son... recontra famosas, ¿no? Dicen que como un 50% de la población japonesa consume esto. Que es todo manga y anime. Pero... También nos pusimos a ver y había revistas tipo... así... de bikini, ponele. Y cosas así. Y cosas así. Y lo que nos llamó mucho la atención también es que, por ejemplo, de esta revista siempre que vemos es la mujer japonesa con senos bien grandes y lo que sería las caderas o la cintura finita. Que lo que habíamos visto con Lizani ya no habían dicho. O sea, es el... el biotipo que atrae acá al hombre japonés. Por ejemplo, y cuando es manga es siempre así muy cute. Como lo que fuimos a ese café en la ciudad de Tokio que la chica era cute que le dicen acá. Bueno, acá todo lo que es los dibujitos animados también son así. Pero... si vos pensás ¡Ah! Esto es una revista para adultos. En realidad no. Mirá. Si vos la abrías acá adentro ¿qué hay? Una historia de cuadritos. Allá hay cosas más más pero eso no lo vamos a mostrar. Y también hay cositas que son para hombres que dan más energía a... Ah, bueno. Mateo, dejá de mirar eso. No, estaba viendo qué tiene adentro. Mateo. Esta sí no se puede mostrar. Esto no se puede mostrar. Dejá de mirar que me pongo celosa. Bueno, basta Mateo. No. Ya te pusiste muy emocionado. Querías nomás revisar lo que había. Voy a buscar esto. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Oh! Lemonade. Vamos a llevar una limonada. Me encanta. Yo me puse a pensar solo funciona esto en japonés porque imagínate en español muy, muy lindo. No funciona. Muy, muy lindo. O por ejemplo oreja, oreja, oreja. Como en japonés era mucu, 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 mucu. Yo me puse muy nerviosa en el café. ¿Qué hizo? ¡Uh! ¡Sí! ¡Uh! Lizana nos están llamando. Ay, odio ir al escenario. Porque, ay, yo recuerdo de la escuela cuando tuve que estar en una presentación se me temblaba la alma o las piernas. Una vez tuve que estar con micrófono frente a todos ¡Uh! ¡No sabe! ¡Mmm! Pero bueno, eso también una meta de mi vida. Sí. Perder ese miedo. Poco a poco, Lizana. Sí, no se puede. Como dice el título de este video la vida está hecha para gozarla. Exacto. Hay que disfrutarla, hay que vivirla, hay que hacer lo que uno quiere, no dejarse llevar por lo que los otros quieren para nuestra vida. Porque yo siento que mi ansiedad y timidez no me deja vivir la vida plena y por eso al final entré al proceso de sacar eso porque, por ejemplo, si me dicen karaoke, cantar, como en el último video, por dentro lo quiero hacer. Pero la timidez me gana. Como que me saca la diversión. Quiero llegar al punto que puedo disfrutar. Todos tenemos cosas que mejorar en esta vida y lo más importante para mí que es encarar los problemas y los miedos que tenemos. Eso es lo principal. La vida la vamos a gozar, la vamos a disfrutar, la vamos a vivir y la misma energía positiva que vendrá será la misma que volverá a esa gente. Así que sin más nada por acá nos vamos quedando hoy. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal si les gusta el canal. Dejen un mensajito y nos vemos muy breve en un otro video. Vaya a saber dónde. Apagad y ayudadme con las compras. Chau, chau. Chau. Chau.